Toluca, la bella ciudad de grandeza, municipio educador. Marta Hilda González Calderón, presidenta municipal de Toluca, rindió su segundo informe de gobierno en la Sala Felipe Villanueva ante la presencia del gobernador Herubiela Vila Villegas. Durante su intervención, González Calderón destacó la visión educadora del municipio, misma que ha permitido el progreso con solidez. Avanzar, crecer, lograr son los principales objetivos de un municipio educador, porque educando avanzamos hacia metas y objetivos sociales, porque educando crecemos de manera sostenible y justa. Municipio en el que inversionistas privados han aterrizado más de 7.200 millones de pesos, generando empleo formal y derrama económica. En materia social, destacó que obras municipales de equipamiento elevan la calidad de vida en zonas rurales y urbanas, por lo que señaló la instalación de los comedores comunitarios. Es preciso reconocer por su invaluable apoyo en el establecimiento de 100 comedores comunitarios para el municipio de Toluca al presidente de México, Enrique Peña Nieto, en donde gracias a las más de 1.300 voluntarias que día a día ponen el alma y el corazón, logramos dar de comer diariamente a 12.000 personas vulnerables de nuestro municipio. Entre las obras públicas mencionó la Casa de Cultura de San Cristóbal Huichochiclán, el Museo del Alpenique en el centro de Toluca, el Centro Municipal de Quinoterapia, el Foro Cultural de la Remodelada Alameda, así como el reforzamiento de la bóveda del río Verdiguel, el nuevo rastro Tipo Tipo, la modernización del fianguis aviación Autopan y la remodelación del Teatro Morelos. Trabajo que continúa a favor de los toluqueños. En este mar de historias, como dijera Cristina Pacheco, esa será nuestra satisfacción y nuestra recompensa. Continuaremos haciendo historia, ayudando a cientos de miles de toluqueñas y toluqueños para que avancen, para que crezcan, para que logren ser parte de todas estas historias que nos mueven y de verdad nos conmueven. En su intervención, el gobernador Herubiela Vila Villegas reconoció el esfuerzo de la administración, alentándola a seguir trabajando. Nuestro reconocimiento a la presidenta municipal por los logros alcanzados. Hoy reitero, presidenta, todo el compromiso del gobierno del Estado de México para seguir trabajando muy combinados con usted. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña.